Muy buenas tardes a todos. Hola, bienvenido. Soy economista de la Constitución de Acciones Patóricas de Perú. En esta ocasión tengo un agrado de necesitarles una breve descripción de mi documento de distribución, de un lado, modelando la volatilidad de los acciones de común, un análisis y comparación científica de modelos GARTS y de volatilidad. En primer lugar, quisiera compartir la motivación que llevó a la disponibilidad de este documento. Si uno revisa mediante información pública la dinámica y la volatilidad de los trabajadores de común, uno puede verificar que esta dinámica no tiene una tendencia a la baja y también presenta algo muy similares a los vistos décadas atrás. Todo eso es a pesar del amplio desarrollo que los tratados femeninos han experimentado los años. Desde una perspectiva de definición de riesgos, estos son pido implicancias relevantes en países primarios exportadores. Por otro lado, para abordar el estudio y la volatilidad, la literatura ha usado ampliamente modelos de la familia GARTS y modelos de la familia GARTS. No obstante, trabajos que comparen ambas familias continúan significativos. En ese sentido, nuestro documento busca comparar siete modelos GARTS ampliamente usados en la literatura GARTS versus siete modelos de volatilidad GARTS con las mismas inscripciones. Esto ha aplicado a los retros mundiales como íntimos relevantes en las ganas exportables de países de su renta. Todo esto se realiza mediante un enfoque adicional. Dentro de los principales resultados de su trabajo de investigación, está que los modelos de volatilidad GARTS en general son superiores a sus trabajos GARTS. Por otro lado, el uso de colas pesadas y la incorporación de saldo sanatorio dentro de la especificación de los modelos GARTS y GARTS suelen ser beneficiosos para más. No obstante, este beneficio suele ser mayor en el caso de los modelos GARTS. Otro hallazgo es la evidencia de efectos LEVERAGE en todos los comoditos generalizados, encontrándose en el efecto LEVERAGE GARTS en el logro de GARTS. A modo de conclusión y propuestas de política económica, los modelos de volatilidad GARTS suele ser superiores como los GARTS. No obstante, hay que tomar en cuenta que su implementación es mucho más durosa tanto a nivel de tráfico como a nivel computacional. Por otro lado, aquellos países, ¿no? Deben diseñar una estrategia para mitigar los riesgos que generan la volatilidad o los instrumentos de volatilidad. Gracias.